Mariano, bueno, finalizó el domingo en Tuai, no me imagino que sea el resultado esperado para vos, pero bueno, una final complicada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos. Primero agradecerle a todo el equipo, a todos los mecánicos, a Roy Agud, a todos los chicos que llegamos nuevamente a una definición con chances concreta, eso es lo que veo, ¿no? Después del fin de semana desacerté yo hoy en la serie, me apretó y bueno, quedé mal parado ahí, así que bueno, una pena porque debería haberme metido atrás, después perdí tres puestos más y eso me condicionó el día domingo, sabíamos que no podíamos salir mal parado a la recta porque era una complejidad para nosotros y que teníamos que aprovechar en el mixto, así que bueno, si veo las cosas buenas, que vinimos a 40 puntos y nos volvemos a 38 y medio, por lo que tengo entendido y eso es lo más destacable. Bien Mariano, ¿y el funcionamiento del auto qué me podés decir? ¿Se podía pelear, se podía avanzar? Sí, bueno, por supuesto que estábamos todos muy parejitos, el único destacado fue el anda, que estaba en otra dimensión. Bien, y ahora San Juan que es un circuito diferente, ¿no? No es tan de velocidad como a los circuitos que venimos. Exacto, sin duda, sin duda que sí, así que vamos a otra pista, tenemos todos los tipos de pistas en esta Copa de Oro y bueno, tenemos que acertar en todo.